Fue esta misma casa que yo te hice mujer, sobre sábanas de seda corría tu desnudez. Frente a ti mismo espejo, tu cuerpo se exhibió, dejando entre sus reflejos, la semblanza del amor. Y ahora tengo ganas, de volverte a amar de nuevo, porque me haces falta, besar tus labios, rozar tu pecho, subir hasta la cima de tu cuerpo. Y ahora tengo ganas, de volverte a amar de nuevo, porque me haces falta, besar tus labios, rozar tu pecho, subir hasta la cima de tu cuerpo. Fue esta misma casa, de volverte a amar de nuevo, porque me haces falta, besar tus labios, rozar tu pecho. Y ahora tengo ganas, de volverte a amar de nuevo. Porque me haces falta, besar tus labios, rozar tu pecho, subir hasta la cima de tu cuerpo. Y ahora tengo ganas, de volverte a amar de nuevo. Porque me haces falta, besar tus labios, rozar tu pecho, subir hasta la cima de tu cuerpo. Y sabes que te tengo ganas. Y ahora tengo ganas, de volverte a amar de nuevo. Y ahora tengo ganas, unir tu cuerpo al mío, boca a boca y te la tienes. Y ahora tengo ganas, venga, te mostraré lo que es querer. Y ahora tengo ganas, nuestros cuerpos se unirán, por este amor que no se acaba. Y ahora tengo ganas Entre susurros tus labios Me repiten que me amas Y ahora tengo ganas Tengo ganas que te sientas Como la primera vez Y ahora tengo ganas Que vivamos el amor Cada mañana Y ahora tengo ganas Recuerra en tu cuerpo entero Con ansias y salvaje mente Y ahora tengo ganas Pasa el tiempo Y quiero amarte Aprovechemos este instante Y ahora tengo ganas Vida Haz de mi cuerpo tu refugio Y ahora tengo ganas Para confesarte que tu amor Y tu ternura me hace falta Y ahora tengo ganas Decir que has sido tú La única reina de mi alma Y ahora tengo ganas Hacer estas ansias de amarte Y al fin desbordarme en tu ser Y ahora tengo ganas Y ya cansado y agotado Descansar sobre tu cuerpo Y ahora tengo ganas Y ahora tengo ganas De sentirte un poco más Y ahora tengo ganas Y ahora mi vida ¿Verdad que sabes de qué tengo ganas?